Soy Daniela Cerrato, autora del artículo Elecciones al Parlamento Europeo y América Latina y el Caribe, ahora hacia dónde, que se publica en el blog Iberoamérica Global de Fundación Carolina. Este artículo surge ante las recientes elecciones al Parlamento Europeo que han tenido lugar en junio de 2024 y que pueden marcar un antes y un después en la Unión Europea y sobre todo en las relaciones que esta mantiene con la región de América Latina y el Caribe. El año pasado, en julio de 2023, los dirigentes de ambos lados del Atlántico mantuvieron la Tercera Cumbre VTLA, donde se trataron cuestiones tan importantes como la triple transición verde, social y digital, también el mantenimiento de un comercio justo y abierto basado en reglas y sobre todo el compromiso de mantener una colaboración periódica que intente mantener esa arraigada asociación estratégica que vienen manteniendo ambas regiones durante varias décadas. Sin embargo, las recientes elecciones al Parlamento Europeo y los resultados que estas elecciones han dado ponen un poco en duda cómo va a ser ahora la relación de la Unión Europea con la comunidad internacional en su conjunto. La extrema derecha, tal y como preveían las encuestas, ha irrumpido con fuerza en el Parlamento Europeo y la composición que ahora tendrá la Comisión Europea puede tener una nueva agenda que también puede cambiar las prioridades de la misma. Por tanto, ahora solo nos queda por ver cómo actuará esa nueva Comisión Europea, si seguirá potenciando las relaciones con América Latina y el Caribe y por supuesto, si se seguirá trabajando en el mantenimiento de esa asociación estratégica.